Hola, mi nombre es Alberto Molina y voy a explicaros la utilización de Bagram, el sistema este de preparación de escenarios de forma replicable y sencilla, pero utilizando en lugar de VirtualBox, como suele ser habitual, un proveedor adicional como es un proveedor de nube pública tan conocido como Amazon. En este caso lo que vamos a hacer es que tenemos evidentemente que tener instalado Bagram en nuestra máquina, pero además necesitamos instalar un plugin adicional que está desarrollado, eso sí, un plugin desarrollado por la persona, por Miche Hashimoto que fue el desarrollador inicial del software Bagram, es decir, que es un plugin con bastante garantías. Entonces pasamos a la terminal en la que tenemos, en este caso lo pongo así para que quede en el vídeo grabado, la versión 1.9.3 de Bagram y tenemos inicialmente en esta versión, viene con un plugin digamos de fábrica, que es el Bagram Share, pero vamos a instalar de forma tan sencilla como lo siguiente, un plugin que se llama Bagram AWS. Este plugin que se instala de forma rápida en la máquina no es más que una gema escrita en Ruby que está disponible para la instalación automática con ese comando. Instala además de esa gema, otras gemas de las que dependen. Veis que hay terminado en unos instantes la instalación satisfactoriamente y si yo repito el comando Bagram Plugin List, tengo la lista de ahora dos plugins incluyendo la versión 0.7.2 de Bagram AWS. La forma de utilizar Bagram AWS la tenéis en Github que es donde se encuentra el desarrollo del proyecto y básicamente consiste obviamente en contar con una cuenta en Amazon con una configuración previa que hay que hacer. No lo voy a contar con mucho detalle, la voy a contar de forma breve porque se da por hecho que quien quiere utilizar Bagram sobre AWS ya tiene cierta experiencia con la utilización de AWS, no tiene mucho sentido. Si yo quiero utilizar de forma automática un recurso lo lógico es que al menos sepa cuáles son los conceptos elementales de ese recurso y lo haya manejado previamente a mano. Yo lo que cuento aquí en mi máquina es con una configuración muy habitual cuando la gente que utiliza a Amazon que es en el directorio home, contar con un directorio .ws donde tiene un fichero de configuración donde eliges la región o otros parámetros que quieras y donde tienes unas credenciales que obviamente no voy a enseñar en el vídeo. Esa configuración estándar de Amazon que no es específica de la configuración de Bagram es la que va a permitir a mi máquina, perdón, a mi sistema Bagram conectarse utilizando esas credenciales y esa configuración a Amazon y levantar una instancia allí. Cuando Bagram se utiliza la definición del escenario este sencillo y replicable se gestiona a través de un fichero Bagram File. El fichero Bagram File mínimo digamos para este caso es un fichero Bagram File como el siguiente. Bueno, antes tengo que hacer un paso ahora que lo he visto en el fichero Bagram File es que es necesario que yo cargue una imagen vacía, una imagen dummy que digamos previene el error que podría dar en la ejecución de Bagram porque Bagram espera que yo le dé el nombre de una imagen de mi sistema de virtualización como en este caso voy a utilizar un sistema de nube pública externo pues le pongo una imagen vacía para que no me dé un error. ¿De acuerdo? Otra característica que yo he utilizado aquí es que le he dicho mediante este parámetro que no me utilice solo la configuración de SSH de las claves de Bagram porque yo quiero que se conecte utilizando mi clave SSH que está definida en mi agente SSH y ahora ese paso lo voy a explicar. Es decir, tengo que explicar estos dos pasos antes de ejecutarlo y luego por último lo que corresponde propiamente a Amazon es el nombre de la clave SSH que yo tengo allí en remoto y que le voy a decir que cuando cree la instancia me la cree con esa clave para poder acceder por SSH. El nombre de la imagen que yo voy a utilizar que es una imagen que yo he visto en la región que yo tengo configurada para utilizar y el nombre del usuario SSH de la imagen. Es decir, estos son parámetros habituales en cualquier configuración de Amazon que se utilice, sea a mano o sea con cualquier otra herramienta. Entonces, me queda por explicar que lo tenéis aquí en el enlace de la documentación del plugin de Bagram AWS que sería la instalación de este box que es como lo llaman los ficheros de imágenes de máquinas virtuales que es de tipo dummy aunque en este caso el mensaje de error que me va a salir es que yo estoy intentando instalar una imagen que ya existe porque yo ya la había instalado previamente y luego el otro paso que me queda hacer es añadir a mi agente SSH la clave privada que yo estoy utilizando que en este caso además está protegida por una frase de paso entonces ya se ha añadido es decir, que yo soy capaz ya de entrar en una máquina a través de SSH en la que esté mi clave pública el par correspondiente público esté en esa máquina ¿de acuerdo? y eso es lo que yo quiero que haga Bagram por mí en este caso. bueno pues todo esto se sintetiza simplemente haciendo un background app antes de hacerlo os voy a enseñaros la consola de administración de Amazon para mostraros que no hay ninguna máquina ahora mismo arrancada si nos vamos al listado de instancias ahora mismo no tengo ninguna si aparece alguna bueno aparece una de una prueba anterior que está terminada y veremos que en unos instantes en el momento que Bagram se conecte aparecerá aquí una nueva instancia que se ha lanzado a través de Bagram volvemos al entorno y con Bagram simplemente utilizando ese fichero de configuración hacemos Bagram app y aquí está toda la magia ¿no? de estos sistemas de configuración automática bueno me suelta un warning de que cuidado que toda la configuración que puedes hacer tú con Bagram no está soportada a través de este plugin eso es correcto me dice el tipo de instancia que está utilizando en Amazon es una M3 Medium por defecto la que viene también eso es un parámetro configurable y ahora realmente lo que ya le ha dado la orden con todos estos parámetros le ha dado la orden a Amazon de que lance la máquina mientras está disponible podemos recargar aquí la consola de Amazon y podremos ver que la instancia aparece efectivamente ya en modo running ¿veis? una M3.Medium y el hecho digamos de que esté o no esté disponible es el tiempo que tarda la máquina en lo que es arrancar el sistema operativo simplemente ¿veis? ya se ha configurado el sistema operativo está instalando en la máquina remota R-Sync porque Bagram utiliza una funcionalidad de un directorio sincronizado entre la máquina y el local y ya ha terminado de funcionar y ya la máquina está totalmente disponible para acceder a la máquina yo lo único que necesito saber es su dirección IPv4 pública y como el usuario habíamos dicho que era admin yo simplemente me conectaría a ella como tengo las credenciales está allí mi clave pública aceptaría la clave pública del servidor y ya estaría en esta máquina que ahora mismo se acaba de crear hace un minuto y que tiene este directorio background sincronizado donde aparece el ¿veis? el background file con el que hemos creado precisamente este mismo este mismo recurso ¿de acuerdo? puede ser muy útil en determinados casos que yo tenga un escenario montado en local con VirtualBox y ese mismo escenario en un determinado momento lo pueda pasar de una forma bastante simple a la configuración con background o sea con Amazon luego podría también además me lo permite background configurarlo la máquina a través de Ansible o a través de Puppet o a través de otras herramientas y luego para eliminar el escenario es algo tan sencillo como hacer un background destroy y background destroy utiliza la API de Amazon para decirle que elimine todos los recursos que ha creado aquí me da el mensaje de Terminate Instance y si recarga aquí pues me aparecerá la máquina en estado shutdown ¿veis? y ya dejo de utilizar esos recursos que he utilizado durante esta fase de prueba bueno espero que haya o resulte útil la utilización de este plugin de background ¡Suscríbete al canal!